Un ratito, un ratito, un ratito. ¿Por qué entras así en el tribunal? Señor Domínguez. Por favor, dígame en el tribunal. ¿Quién le ha dicho usted que ellos están vetados? ¿Que ahora usted es el productor también? Uy, carta notarial ahora del tribunal. ¿El gerente del canal? ¿Por qué has dicho eso? A mí esa voz me parece... Yo le voy a dejar claro algo, señor Domínguez. A ver. Ay, no. Llegó un momento de hablar de los vetados. La gente que no vive va a regresar nunca más a esto es guerra. Muy bien. El tribunal lo vetó, pero fue de la nevera. Pero cualquier cosa puede pasar. Claro, puede regresar con menos presupuesto. Porque se acuerdan todo lo que dijo Rosángela. Uy, la lengua de Rosángela contra esto es guerra cuando salió. Dios mío, incendió. Y la lengua de esto, Dávila, lo que está diciendo ahorita. ¿Qué he dicho? Y la de usted, señora Yane, no se fresca, pues, por favor. ¿Usted no se acuerda? ¿Quiénes serían los que... A ver, Rosángela es un personaje que tú no sabes lo que va a pasar con ella. ¿Cuándo va a estar bien? ¿Cuándo está mal? Y cuándo verdaderamente dice lo que ella quiere de corazón. Pero lo que es cierto es que el público quiere verla también. Y es una muy buena competidora también. A ver, un ratito, un ratito. Un ratito. ¿Por qué entran así en el tribunal? Señor Domínguez. Por favor, dígame, tribunal. ¿Quién le ha dicho a usted que ellos están vetados? ¿Que ahora usted es el productor también? Carta notarial a la hora del tribunal. ¿El gerente del canal? ¿Sabe qué pasa conmigo? ¿Por qué has dicho eso? A mí esa voz me parece muy curiosa. Yo le voy a dejar claro algo, señor Domínguez. A ver. En esto es guerra. Y usted, mejor que nadie, sabe que cualquier cosa puede pasar. Eso sí. Y que esta noche, a las 7 de la noche, todos deberían estar preparados para lo que se viene. Entonces. Porque pidieron cambios, pidieron bombas. ¿Qué? Y eso van a tener. Y la verdadera bomba de la decisión. Si dice que esto puede pasar tranquilamente, puede suceder que Yajaira Espinosa también. ¡Yajaira Espinosa! ¡Yajaira Espinosa! Señor Domínguez, ¿quién es Yajaira Espinosa? ¿Quién es? Quiero saber. ¡Ay, Domínguez, por Dios! Bueno, parece que todavía Domínguez no despierta. Yajaira. ¿Ves, papá Armando? Primera vez le hace una secuencia y pala. ¿No es así? Yo le voy a decir una cosa, no es broma. ¿Qué? A mí esa voz, durante un año, tuve problemas sin conmigo. ¡Caturre! Pero, pero, Cristian. Se dejó traumado. Ahora entiendo por qué. Ahora le entiendo todo, señor Domínguez. Es que uno que no es broma. Está nervioso. Corazón sigue sudando como el primer día que hizo. Cuando uno está adelante y está picón en una competencia y quiere hablar y escucha esa voz, quiere ir a pegarle la voz. No, 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 no. Bueno, bueno. Ahorita son las 10 de la mañana. Eso nos pasa aquí con la señora Yanet cuando se mete. Regresemos, por favor. Ya a mí me... Yajaira, obviamente, por obvias razones, no puede ver a Rosángel. No, sí lo da. A mí me encantaría ver un enfrentamiento en la actualidad entre Yajaira Plasencia y Rosángel Espinosa. Porque, a ver, por favor. Karen, por favor. ¿Por qué no pueden verse? ¿Por qué no pueden verse? No importa, ¿no? Esa cosa está ya pasada. A dos bailan espectacular. A dos bailan espectacular, ¿ah? ¿Perdón? A dos bailan espectacular. O sea, que un enfrentamiento en regla. Andela, señora. Luciana Fuste también baila lindo. Y Claudia Laos. ¿Quién se hable? Si es vaya Jaira, yo quisiera ver quién tiene. No, espera un ratito. Es que yo quiero... Ok, está bien. Porque, obviamente, por el amor. Rápido, que llegamos a algo que todos... Porque es una historia pendiente y se... ¡Uy! ¡Eso! Pancho Rodríguez. Por lo menos. Sí. Pero, ¿cómo va a venir Pancho si no puede impactar? Como que el destino de ellos se trunca, ¿no? O sea, se trunca por una cosa, por otra, por... Y está como que... Televisivamente hablando. Televisivamente hablando, las cosas no se realizaron. Pero Pancho es uno de los mejores competidores dos o tres veces. El mejor competidor por tres años consecutivos. Si está Pancho, si está la Yajaira, tendría que estar también Tefalosa. Digo, ¿no? No, seguramente, pero como estamos en el momento de las personas que no iban a regresar... Ya. Porque no iban a regresar... Quien se habló todo el año pasado, que no regresaba más... ¿Ya? Era el señor muy guapo, él. Austin Palau. Austin, el papasito, el churro de Austin. Austin Palau debería haber... Yo creo que él va a estar, ¿eh? Firmado con Flavia Laos desde un principio. Y, ojo... Porque solo aparece el momento también. De todas maneras, me encantaría que esté. Está en dos círculos. ¿Cómo? En la parte de Flavia, ¿no? Ya, Luciana. Está en este círculo también. Que son los que no iban a aparecer nunca más. Porque estuvieron en otros canales hablando hasta... Pero como dijo el tribunal, ningún personaje está petado y todo puede pasar y cualquiera puede aparecer hoy a la primera. ¡Oy, oy, 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 oy! Pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!